Increíble prueba, nadie lo puede negar, Antonio Pedro y Pedro Infante tenían el mismo color de piel. ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más. Hola que tal amigos, como están, sean bienvenidos a este su canal favorito sobre la temática de Antonio Pedro Infante, como le llaman a algunos. Bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más. Antes de iniciar con esta temática los invito a suscribirse a este canal, solo deben darle clic en el botón suscribirse, a darle like a este video para que YouTube recomiende este con otros suscriptores y a activar la campanita de notificación. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Ahora, una de las grandes temáticas en relación a este personaje y en su comparación con Pedro Infante es el color de piel. Hemos observado nosotros amigos que Antonio Pedro tiene grandes características que lo unen con Pedro Infante. Características que hemos revisado en otros videos como las cicatrices, como las manos, la estatura, la forma de caminar, de hablar, de cantar, entre otros grandes parecidos, entre estos personajes que al final son el mismo personaje. Y uno de los grandes temas polémicos ha sido el color de piel. Muchas personas aseguran que Pedro Infante era moreno, de un color de tez moreno, de piel, con esta tonalidad. Sin embargo, este también es una cuestión que intentaban señalar para alejarlo de la figura de Antonio Pedro. Vamos a ver qué tan cierto o qué tanta verdad hay en este supuesto. Miren, vamos a analizar aquí algunos videos que hemos encontrado en la red. Podemos ver este video de Pablo y Carolina de 1957, donde está Pedro Infante cantando. Cuando observemos ahí, claramente se puede observar un tono de piel que no se pudiera corresponder al 100% con una persona de tez morena. Más bien es una especie de un tono de piel trigueño, pudiéramos así decirlo, amarillento. Si una tesitura, una tez blanca sin llegar a exagerar en este sentido, sino es un color de piel trigueño, no moreno, como lo han intentado señalar en algunos videos. Si vamos y revisamos, amigos, los videos que existen en la red sobre Antonio Pedro, podemos encontrar que evidentemente Antonio Pedro no era un personaje de piel morena. Aquí se ve claramente que su tono de piel es un tanto claro. Volveríamos a decir que tal vez sea un tono de piel trigueño, como se menciona. Miren, no es una piel morena. Aquí está claramente. Y bueno, pues al hacer la comparación no es muy claro aún, puesto que son grabaciones muy distantes en el tiempo. Esta de 1957 y esta otra de 1990, evidentemente. La tecnología no permite hacer una representación precisa. Pero sigamos observando aquí los videos. Mira, observamos este video de 1957 de Tizoc, esta gran película, donde a Pedro Infante lo maquillan. Mira, como tú puedes observar en algunas imágenes como esta. Mira, es maquillado para verse muy moreno. Tal vez por esto señalaban que Pedro Infante era de tez morena. Sin embargo, al observar claramente en esta parte, mira, donde Pedro Infante se imagina que él estaba bailando con María Félix. Mira, aquí puedes observar claramente, amigo, que la tonalidad, el tono de piel de Pedro Infante es muy similar al tono de piel de María Félix. Mira, puedes observar claramente, se observa una correspondencia. Entonces, si observamos una imagen de María Félix, nos damos cuenta, evidentemente, que Pedro Infante no era de tez morena, sino que su color de piel era muy similar al de María Félix. Aquí está, mira, es claro, es visible, no es una cuestión de fantasía. Mira, en cambio aquí está maquillado para verse un poco más moreno. Entonces, sigamos analizando la tez y tura de piel de Pedro Infante. Mira, aquí vamos a colocarlo en este punto. Y bueno, pues aquí, mira, en El Volador, en esta escena introductoria de esta película, mira, en donde canta El Volador, ¿verdad? Aquí también podemos observar claramente el tono de piel, pues un tanto claro, trigueño, volvemos a insistir, de Pedro Infante. Y si nos remitimos a un video de Antonio Pedro, aquí a sus 95 años de vida, podemos observar claramente, amigos, una gran similitud, un tono de piel muy, muy parecido, si no es que el mismo. Prácticamente observamos que también Antonio Pedro tiene una tesitura trigueña, es una piel clara, sin llegar a los excesos, como les digo, sin exagerar en cuanto a la blancura de su piel. Pero sí, observamos claramente una correspondencia, amigos, entre la tesitura, el tono de piel de Pedro Infante, con el tono de piel de Antonio Pedro. Mira, aquí está una imagen, pues más, una fotografía más clara, más precisa, que nos da una idea más clara de que Antonio Pedro era del mismo color, aparentemente, ¿verdad?, que Pedro Infante. Entonces sería una prueba, mira, aquí está la tonalidad de María Félix y de Antonio Pedro, pues es muy similar, evidentemente, María Félix, pues con esto del maquillaje, y además era de un tono muy claro, puede observarse, pues que ella es un poco más clara que Antonio Pedro, ¿verdad? Pero bueno, si analizamos este documento, amigos, aquí se queda realmente ya desfasado aquello de que, aquel señalamiento de que Pedro Infante era de piel morena, puesto que en este, en esta visa, perdón, que se le brindó a Pedro Infante para ingresar a Estados Unidos, puede observarse en esta parte, mira, donde dice Reyes, puede observarse claramente que dice White, o sea, Blanco, ¿sí?, refiriéndose, pues, al tono de piel de Pedro Infante, White, Blanco, ¿verdad? Claramente sabemos que, pues, no es Blanco, así como decimos Güero, ¿verdad?, como decimos en el norte del país, en este, no de esa manera, pero sí de un tono de piel más claro. Entonces, hay una gran cantidad de personas que se han, que han tratado de, de, de revisar esta cuestión de la piel para tratar de echar abajo la teoría de Antonio Pedro, con señalamientos como en esta página, mira, Antonio Pedro fue un impostor, diciendo que el color de Pedro Infante era más, mucho más blanca la piel que la de, dice, piel más blanca la de Piporro que la del impostor, ¿verdad?, porque así le llaman del impostor en esta imagen, mira, que la piel del Piporro es más clara que la del impostor, que la del impostor es más morena, y luego acá en esta otra dice, piel más blanca la de Pedro Infante que la del Piporro. Evidentemente, no podemos hacer una comparación con estas dos fotografías, porque esta está en blanco y negro, en esta, la, 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 la cara de Pedro Infante se ve más iluminada, no puede haber una comparación real, ¿verdad?, no puede haber una comparación real, y en esta fotografía tampoco, realmente no son muy, los detalles no son muy notorios, muy evidentes para poder hacer un señalamiento de esa manera, como para decir que no era Pedro Infante. Ahora, observando la piel del Piporro, pues evidentemente vemos que el Piporro, pues también es de un tono trigueño, evidentemente era un poco más moreno que Pedro Infante, sin embargo, pues este, es uno de los elementos que hoy estamos analizando. Mira, aquí podemos observar el tono de Antonio Pedro, el tono de piel, entonces si revisamos por acá con el tono de piel de Pedro Infante, pues podemos observar que existe una gran similitud, mira, una gran relación entre ambos, ambos personajes, mira, aquí está, puedes observar. Y finalmente en esta imagen, amigo, donde está Pedro Infante de joven y Antonio Pedro, ¿verdad?, ya en una edad muy, muy avanzada, puede observarse, amigos, prácticamente que ambos tienen, pues, aparentemente el mismo tono de piel, ¿sí?, una piel trigueña, una piel clara, amarillenta, ¿sí? Entonces, amigos, es una prueba más, un señalamiento más de que Pedro Infante, pues es muy probable que haya sido Antonio Pedro en su segunda vida, en su segunda etapa, es muy probable que Antonio Pedro haya sido el gran ídolo de México. Y este es un elemento que, pues, se une a la gran cantidad ya de pruebas, de evidencias que hemos ido recolectando, que hemos ido analizando en diferentes videos y que otros personajes también aquí en el mundo de YouTube han estado revisando una y otra vez. Ahora, pues, el tono de piel, amigos, no es muy favorable en internet poder hacer esta comparación porque ahora hay una moda de tener que estar, de que están, este, modificando, ¿verdad?, con Photoshop, Gimp o cualquier otra aplicación digital, modificando las imágenes de Pedro Infante de blanco y negro y coloreándolas. Entonces, ya no es muy real, ¿verdad?, encontrar fotografías originales a color donde se demuestre la tonalidad de Pedro Infante, pero la visa que te mostramos y los videos que hemos estado señalando, pues, sí nos dan una idea más clara, más precisa de que Pedro Infante tenía un tono de piel muy similar, aparentemente, al de Antonio Pedro. Entonces, amigos, si unimos el tono de piel con la cicatriz de la frente, con la verruga de la cara, con las orejas, con las entradas de la cabeza, con el tipo de manos, con la forma de caminar, con la forma de hablar, con la forma de cantar, cantar las mismas canciones, llamarse Pedro también, convivir con personalidades de las cuales también Pedro Infante era amigo, como Piporro, como en esta imagen, mira, ¿qué está haciendo aquí Antonio Pedro junto a Piporro en una película? O sea, ya tan solo eso, amigos, es un elemento que lo une a esta teoría. ¿Qué está haciendo? Mira, acá está una fotografía, posiblemente sea la de Martín Corona, es probable que sea esa película. Aquí está el Piporro junto a Pedro Infante y acá, mira, en los ochentas, me parece, no recuerdo en este momento, están nuevamente unidos. ¿Qué tiene que estar haciendo Antonio Pedro junto a Piporro? Evidentemente hay una cuestión ahí muy extraña que, pues, por más que puedan decir misa en este tipo de páginas, evidentemente hay algo que, pues, que está aquí extraño, ¿verdad? Entonces, bueno, amigos, pues, esa era la idea, analizar el día de hoy, mira, el tono de piel, la tonalidad de piel de Pedro Infante y Antonio Pedro para, pues, poner nuestro granito de arena en esta cuestión de revisar si Antonio Pedro fue el gran Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues, eso era todo lo que queríamos tratar en este videoprograma. Espero haya sido de su interés. Seguiremos revisando más cuestiones para encontrar esta, esta verdad de el misterio, el gran misterio de Antonio Pedro Infante, como le llaman algunos. Y bueno, pues, el video les gustó. Los invito a suscribirse a este canal. Dejen sus comentarios, denle like al video para que YouTube recomiende este video. Suscríbanse a este canal, compartanlo en su red social favorita y activen la campanita de notificación. Y bueno, pues, yo me despido. No sin antes recordarles que... El misterio está a la vuelta de la esquina.